El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Miércoles 11 de Agosto Del Libro del Deuteronomio En aquellos días, Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima del Fasga, que mira a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galahad hasta Dan, el territorio de Neftal, de Efraín y de Manasés, el de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Soar. Y le dijo, esta es la tierra que prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, se las daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor. Y hasta el día de hoy, nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No había perdido vista ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab 30 días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había encuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país. Ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Aclamad al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decida Dios qué temibles son tus obras. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano pica contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que ateís en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desateís en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo hará mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La comunidad de los creyentes está compuesta de personas imperfectas, por eso no podemos esperar que la perfección sea la nota predominante en ella. Es bueno partir del realismo de lo que significa sentir dos seguidores hermanos en camino hacia Dios animados por Jesucristo. Y ahí nace la pregunta, ¿qué hacer ante el hermano que se equivoca? ¿Qué da un traspié? ¿Qué peca más allá de los fallos que suceden con frecuencia? Jesús una vez más nos ofrece la pauta de lo que debe ser nuestro comportamiento y nos habla de la corrección fraterna. El Papa Francisco, en su exhortación Amores Leticia, nos recuerda en el capítulo 7 algo muy gráfico que nos puede servir como punto inicial en esta reflexión. El amor cuida la imagen de los demás con una delicadeza que lleva a preservar incluso la buena fama de los enemigos. Los defectos de los demás son solo una parte, no son la totalidad del ser de la otra persona. Partiendo de todo lo dicho, hemos de dar pasos ante la postura de quien se enfrenta con una actitud negativa y reiterada ante los otros. Si tu hermano peca contra ti, en esta afirmación subyace una actitud de división entre los miembros de la comunidad. ¿Cómo afrontar estas situaciones? Jesús nos invita a practicar la corrección fraterna, que no es otra cosa que expresar nuestra caridad con quien falla. Una actitud que precisa de madurez espiritual y humana que facilite el camino. No es nada fácil practicarla, ya que conlleva un elemento duro, la corrección. Y un segundo aspecto positivo, ha de ser fraterna. En una situación así, Jesús propone a sus seguidores tres pasos a seguir. El primero es practicar la corrección de forma personal. Si tu hermano peca, repréndelo a solas. Es la forma de practicar la responsabilidad ante un miembro de la comunidad que no va por buen camino. Si realmente se quiere el bien de esa persona, es preciso afrontarlo personal y fraternalmente. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos. Sería el segundo paso. Si pese a todo esto, las cosas no varían, díselo a la comunidad. Si esto no surtiera efecto, se ha de tratarlo como alguien ajeno a la comunidad. El mensaje que subyace en todo este proceso es que se ha de evitar la división en la comunidad. Que sean todos uno, como tu padre en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. La importancia de la unidad es crucial en la vida cristiana, ya que ella es garantía de que la fe es vívida en comunión con los otros miembros de la comunidad. El atar y desatar. Aludiendo a los fallos, equivale a decir que la comunidad tiene capacidad, a través de sus pastores, de absolver o condenar esas actitudes negativas. Como remate de estos consejos, Jesús recalca que cuando la comunidad se reúne para vivir juntos la fe, Él se hace presente de forma especial en ella. Una vez más, Jesús manifiesta la importancia del carácter comunitario de nuestra condición de creyentes, tanto para orar como para orar.